Música Música Lucharon A dos de tres caídas sin límite de tiempo Música Por el bando rudo Música Los perros Y demoniados Dámula Curita del Diablo Y Resplandor Junior Por el bando técnico Continuando con este gran legado Los gallos Tapados Gallo Tapado Gallo Tapado Junior E hijo De Gallo Tapado Como referí El Calerillo El Calerillo Música Bueno ahí está señores y señores Música Y ahí está, señores y señores Los gallos tapados Una vez más en casa En lucha libre En lucha libre entre nosotros Ahí la quitaron Y le está enseñando la cabeza Bueno, ya no arrape Ya tiene días y le crecen rapidísimo Las greñas A este Resplandor Junior En cualquier momento Tendremos la primera Primera caída Ahí vamos a los gallos Comenzamos la primera Primera caída Bueno, pues esto va a ser Una gran confusión porque Los gallos vienen exactamente Igualito Ahí vamos a tener el primer relevo Resplandor Junior Creo que es el más experimentado El gallo tapado El grito es ensordazador No escuchamos absolutamente nada Los gallos tapados Con esta indumentaria en rosa con negro Es totalmente clásico Verlos enfundados En estos equipos Señoras y señores Ahí Ahí vamos a Resplandor Junior Que pide silencio Que él solo puede luchar en silencio Dice Ahí vemos El más experimentado De los gallos En contra de Resplandor Junior Los gritos Y los gritos De apoyo Señoras y señores Aquí vemos El gran gallo tapado Con ese castigo Se lleva Resplandor Junior Lo toma Resplandor Castigando El brazo Se duele El gallo De nuevo Aprieta 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 El rudo Pero revierte El gallo El de Guadalajara Jalisco Los gallos tapados Que gran historia Recordamos Esa lucha De máscara Contra máscara Del gallo tapado En contra De fuerza guerrera Pues si La del gallazo Señoras y señores Alumno Contra maestro Y ahí le cuenta El coralillo Al gallo Que se salió Del encordado Y está buscando Batalla Con El corita del diablo El gallo El gallo Tapado Que Gran escuela Que gran dinastía Grandes gladiadores Ahí aprieta El castigo Resplandor Junior Viene Dabura Con el castigo A la espalda Del gallo Y se enciende Como auténtico Gallito De pelea Así se le fue Encima El gallo Al Dabura Está Está calientito El ambiente En este Alcón galáctico En este gran gimnasio Ahí vemos De nuevo Al gallo En contra De este Que es Resplandor Junior Con el castigo A las piernas Que es lo que va a hacer Un 4 El hombre Que cayera Ante su padre Hace 15 días Castiga La pierna Del gallo Y se queja El gallo Está abriendo Está ahora Revirtiendo El castigo Van a ingresar Los dos gallos También Entran Los dos perros Bueno Ahí están Las patadas Por parte De Dabura Y De el curito Bueno Cada quien agarró A quien castiga Piden apoyo Los Dos hombres Que estaban Siendo castigados Ahí vemos A los gallos En En su esquina Más bien En la esquina Contraria Ya castigaron Dabura El curita Y el resplandor Están Mordiendo La bota Este Bueno Ya se va a meter Con la máscara Este resplandor Junior Al gallo No 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 se deja El gallo Tapado Castiga El curita Va a desamarrar Esa Máscara Tan Iconica Creo que Es De las más Iconicas Y de las más Bonitas De la lucha Libre No solamente Mexicana De la lucha Libre A nivel Mundial Y el castigo Por parte De Dabura Está siendo Castigado Ahí el gallo Tapado Bueno Ahí No No Bueno Eso Bueno Ya arrancaron Bellos Y también De la axila Ahora Viene Dabura Castigando De esta manera En el centro Del encordado Que es lo que Van a hacer Porque están Dominando Estos rudos No están Cediendo Nada Son Unos Auténticos Canes Unos Auténticos Perros De casa Ahí Vemos a Resplandor Junior Con ese Castigo Lazo al cuello Repite Dabura ¿Quién era El que iba a Castigar Nadie Porque el Curita Sigue allá En el Esquinero Castigando A otro De los Gallos Se ingresaba El Gallo Tapado Es el que Está siendo Castigado Aquí Frente A la Cámara El Hijo Del gallo Tapado Me parece Que es el Que está Debajo Del encordado Y el Gallo Tapado Junior Es el que Está siendo Castigado Por Dabura Y el Curita El ingreso Del hijo Del gallo Tapado El Raquetazo Muy bueno Al Coralillo Lo están Castigando Lo iban A castigar Con esa Llave Por parte De Resplandor Junior Castigando Al Mayor De Los Gallos Gallos Pedían Fall Gallo El Grito De Si Se Puede En Apoyo A Estos Rudos Vengan A los Técnicos Para Que Haya Reacción Van Para Arriba Estos Gallos Ahí Lo detuvieron Señores Y Señores De esta Manera Ya le Quitaron La Cadena A los Perros Se Va A Envalentonar Este Gallo Pero El Coralillo El Coralillo Se dio Cuenta Interfirio No Bueno Están Castigando Están Haciendo Lo Que Quieren Ante Estos Gallos Que No Dan Respuesta Que Parece Que No Son De Pelea Que Hoy Vienen Pues No A Perder Pero No Han Mostrado Ese Gran Quehacer Luchístico Que Les Conocemos Y Bueno Ya Vienen En Contra Del Gallo Tapado El Lazo Al Cuello Por Parte De Resplandor Junior Y Frita Ahí El Castigo Para El Mayor De Los Gallos Lo Tienen Se Está Rindiendo Parece Que La Primera Va A Ser Para Los Perros Ya Entraron Los Otros Dos Gallos El Derribo Por Parte De Este Que Es El Curita Y Compañía Lo Van A Tomar Lo Van A Llevar A La Rendición Lo Rindió Una Vez Más Ahora El Gallo Y Ahí Está La Primera Es Totalmente Ruda Bueno Ya Nos Vienen A Reclamar Hay Foul Ganadores De Esta Primera Caída Los Perros Endemoniados Se Están Quejando Los Gallos Los Perros Pareciera Que Traen Todo El Apoyo Del Mundo Bueno Ahí Estamos Vamos Se Dejan Ir Con Todo El Coralillo El Público Que Se Está Dando Cita Este Domingo Ahí Está La Mano En Alto Para Los Rudos El Grito De Apoyo Para Los Gallos 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 La Afición De Los Gallos Está Reaccionando Les Está Brindando Su Apoyo Y Ya Vamos A La Segunda Comenzamos La Segunda Caída Hay 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 Coyita Del Diablo Aquí Frente A Nos Castigando Láburo También Sobre El Encordado Llevando La Batuta De Los Castigos Y Bueno Están Sufriendo De Esta Manera Los Gallos Los Gallos Tapados Sufren 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 Mientras Los Perros Castigan 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 Ahí Vamos A El Curita Como Lleva De Esta Manera Al Gallo Tapado Ahí Están Dos Contra Uno Se La Van A Cobrar A Dabura Al Pequeño Demonio Del El Castigo Por Parte Del Curita Y Ahí También Resplandor Junior Castigando De Esta Manera Al Mayor De Los Gallos La Queja De Nuevo Con El Réfery Dominan Dominan Los Rudos Dominan Los Perros Ahí Se Queja El Gallo Bueno De Esta Manera El Castigo Ahí Está Otra Más Por Parte De Dabura Y El Curita Están Sufriendo Y Bueno Ya Se Metió Con Ellos También Este Que Es Esplandor Junior No No Puede Ser De Esta Manera No Pueden Ganar Los Los Rudos Ahí No Bueno Lo Del Coralillo También Es Increíble El Castigo Ahora Va a Ser Para Pues El Rayo Tapado Junior Con Los Bellos Que No Le Ha Dejado El Corita Del Diablo En Toda La Noche Lo Va a Despelucar Auténticamente Ahí Tenemos A Los Gallos Que Se Reúnen Que Hablan Que Van A Reingresar Al Encordado Se Quejan Ahora Si El Castigo Del Curito Del Diablo De Esta Manera No Puede Ser Lo Que Están Haciendo Estos Rudos Castigando De Vaya Manera Y Sin Ceder Absolutamente Nada De Terreno Ahí Tenemos Tenemos A Los Perros Endemoniados Que Van A Castigar Una Vez Más Ahí En Cuello Por Parte Del Curitán Repite Dabora Y Para Culminar Todo Es Resplandor Junior El Que No Respeta Ni A Su Padre En El Ring Ahí Vemos A Los Gallos Castigando Más Bien Recibiendo Castigo Todavía En Contra De Estos Perros Endemoniados Ahí El Curita Dejando Tendido Al Gallo Tapado Ahí Está Bueno El Hijo Del Gallo El Que Ingresa Es El Gallo El Mayor De Todos Si No Nos Habíamos Equivocado Al Descreberlo Ahí Está El Señor Que Pues Continúo Después De Que Cayera Su Señor Padre En Aquella Lucha Que Ya La Ya Platicamos Algo Sobre Ella Pues Próximamente Tendremos Por qué No Una Charla Con Ellos Ahí Vamos A Los Gallos Sufriendo Un Castigo En Contra De Los Perros La Salida De Bandera Está Uno Fuera Del Encordado El Pero Los Gallos No Vuelan Como De Que No Señores Y Señores Y Vienen Las Patadas Del Más Experimentado De Los Gallos Que Van A Torear No El Castigo Ahora Si Va A Torear Se Levanta Dabura Vámonos Ahí Castigo Le Brinca Le Brinca Va A las Alturas La Planchita No No Logra Tumbar Los Son Dos Pesos Completos Los Que Lo Detienen Y Ahora ¿Quién Es El Que Va Es Otro De Los Gallos Va A Las Alturas Estamos Todos Desconcertados No Sabemos Quién Es Quién Son Igualitos Va A Las Alturas Va Volar Va Volar Pide Terreno La Plancha De Nuevo Lo Tomaron Y Ahí Está Nos Tiene A Los Tres Uno ¿Quién Sigue Dos Y Repitió Bueno Ya Ahí Está Están Bailando Están Volando Uno Más Ahora El Coralillo También ¿Qué es lo que Van a Hacer Uno Y Ya Se Molestó El Gallo Y Ahí Están Sobre Los Perros Endemoniados ¿Qué es lo que Van a Hacer La Van a Colonar De Esta Tres Señoras Y Señores La Segunda La Segunda Es para Los Gallos Ganadores De Esta Segunda Caída Los Gallos Tapados Ahí Está La Segunda Es para El Bando Técnico Representado Por Los Gallos Tapados En Una Muy Buena Lucha Que Estamos Viendo La Gente Está Más Que Contenta En La Contienda En Este Recinto De Lucha Libre Y Ahí Viene El Reboto En Cuerda Si Va Volar Alcanzó A Oír Esplandor Junior Y La Mano Alta Por Parte De Los Hombres Que Se Han Llevado Esta Que Fue La Segunda Caída El Grito De Gallos Gallos Que De Nuevo Comienza A Retumbar Sobre Este Hipnasio Alcón Galactica También El Grito De Si Se Pudo Porque Si Pudieron Levantar La Caída Porque Si Pudieron Sacar La Victoria En Esta Segunda Emparejar La Lucha Y Ahora Bueno Resplandor Junior Ahí Sentadito Cómodamente Vamos a Resplandor Junior Vamos a La Tercera Comenzamos La Tercera Tercera Caída Y Ahora Si Vamos a Ver Resplandor Junior Ahí Vamos a Ver Ahora Al Gallo Dice Que No Que Quiere Más Chaparrito O El De Mayor Experiencia No Bueno Y Ya Entran A Mejor Los Tres Hacer Lo Frente Ahí Los Vemos Metiéndose Con Todo En Contra De Este Que Es Resplandor Junior Que Bueno Ya Le Tocó De Todo No Bueno Señoras Ahí Vemos A Resplandor Junior Enfrentarse A El Hijo Del Gallo Tapado Ahí Los Tenemos Fajándose Bien El Grito De Gallos Gallos Que Comienza A Retumbar En Este Recinto No Bueno El Apoyo Para Los Gallos Es Total Ahí Está Simplemente Levanta Nuevemente El Brazo Ahí Viene El Gallo En Contra De Resplandor Junior Si Le Gana Un Poquito Por La altura Pero Las Condiciones Del Gallo Pues Son Bastas Ahí Está Castigando Los Brazos Este Que Es Resplandor Junior El Castigo El Castigo Aprieta Aprieta Pero No Sucumbe No Se Rinde Tampoco Este Gallo El Grito De Apoyo Para Los Gallos Gente Pide Otra Ahí Vamos A ver Ahora El Gallo Que Se Peina Que Se Acomoda La Máscara Que Va A Seguir Gladeando En Contra De Resplandor Junior El Grito Si Se Puede Se Tienen Se Pican Así Como En Las Peleas De Gallo En El Redondel Así Así Vimos La Imagen Ahí Vemos Al Gallo Castigando Los Brazos El Cabezazo Doble Va Y va A ir A Juego De Cuerdas El Tope En Cortito Viene Viene La Segunda La Tercera Se Lo Va A Llevar De Esta Manada El Gallo Lo Tiene Lo Tiene Lo Tiene Venía La Salida De Bandera Pero No Se Da Cuenta Que Está Ahí El Bailecito Al Más Puro Estilo De Don Eduardo Guerrero Don Eddie Guerrero Que En paz Descanse Ya Vimos Referencias De Él En Dos Momentos Ahí Está La Plachita Equivoca Y El Gallo Está El Rebote En Cuerda Se Lo Va A Llevar Con Esta Corbata Tijeras Fuera Del Rig Va Volar Va Volar Va Volar No Solamente Se Queda En Amenaza Y Ahí Está Brindándose Al Público Que Sea La Dosita Esta Noche En El Halcón Galáctico Y Con El Pecho Erguido Así Se Retira Y Entrega Relevo Del Gallo Tapado Esa El Hijo Y Bueno Con Toda La Estamina Tope Con Toda La Adrenalina Con Todo Lo Que Da Y Ahora Viene El Corita Intentando Imitar Lo Que Hizo El Hombre De Los Gallos De Esa Gran Dinastía Bueno No Bueno Lo Del Corita Al Más Puro Estilo De To We Panda Y Se Pone En Guardia Con Si Fuera Al Humbo Del Señor Millegui Lazo El Cuello Que Equivoca Rebote En Cuerdas Por Parte Del Gallo Ahora Vuela Ese Salto Del Tigre Hermoso Que Nos Acaba De Regalar Viene El Rebote En Cuerdas De Esta Manera Con La Plachita Bien Aplicada No Cachetadón Que Se Llevó Por Parte De El Curita Y Baila Y Baila El De Manera Burlona Viene El Rebote En Cuerdas El Castigo Por Parte Del Curita Y Va Una Vez Más Ahora El Castigo Por Parte Del Gallo Que Viene La Salida De Bandera Una Vez Más Por Ahí Fue Bastante Fuerte Que Incluso Se Estaba Cayendo De Idol Encordado El Gallo Viene El Golpe Que Intentaba Este Hombre Enfondado En Rosa Con Negro Va Volar Se Lo Llevó Que Tijeras Nos Acaba De Regalar Viene El Rebote En Cuerdas Bueno Ahí Ya No Puede Volar Ahí Se Quedó Brindándose A La Gente Que Bárbaro Que Tremendo Que Evoluciones Nos Han Regalado También Los Gallos Ahora Si Viene El Mayor De Todos El Gallo En Contra De Gábor Quien Sacará La Mejor Parte De Esta Contienda Parece Que Esta Rivalidad Va A Dar Para Más Nos Falta Un Perro Que Es Dogman Ahí Vemos Como Baila Así Tal Cual Un Gallo Le Pondremos El Baile Del Gallo Ahí Moviendo Del Pecho Así Tal Cual Los Gallos El Grito De Dabora Saludando Y Más Bien Recordándonos El 10 De Mayo Todos Los Que Estamos Presentes Esta Tarde El Castigo De Dabora Que Viene De Nuevo Esquiva El Gallo La Planchita En Corto Se Lo Quita De Encima Ya Se Había Emocionado El Castigo Ahora De Dabora Para Resplandor Junior Le Si se Se Hace Luego Castigo Sobre El Curita Sobre Dabora Y También Para Sus Chavos Trae También Para Coralillo Por Qué No Ahí y ahí resplandor Junior se lo lleva con el lazo al cuello reaccionan los gallos doble patada, el curita y Dabura también ingresan se siguen dando estos hombres y no precisamente consejos el choque de los gallos los van a levantar los tienen ahí en los esquineros van a provocar un choque no, esquivan de que manera los tienen los gallos van a rendir los gallos el tope, le repite la dosis a resplandor Junior va por un tercero, le quitó la máscara resplandor Junior despojó de la máscara al mayor de los gallos uno, dos, tres señores y señores el triunfo el triunfo es para los gallos para los perros perdón ganadores de esta contienda los perros endemoniados no bueno ahí está la victoria de los perros va a haber polémica y van a hablar no bueno va a haber polémica en esta victoria de los perros y están están descontentos con el resultado de los gallos se supone que tú eres hijo de una gran leyenda de una gran leyenda tu papá era muy chingón tu papá sabía trabajar en un era profesional pero tú eres un pendejo que es mi carne que partí la madre a ti te dejo medio muerto cabrón bueno ahí están las palabras parece yo pensé que iban a pedir la revancha y siguen dominando a los perros despojó de la máscara una vez más bueno ahí limpiamos en los zapatos y el grito de apoyo para los de casa para los perros endemoniados no bueno señores y señores no se va a quedar así esto nos estamos viendo el próximo 15 de diciembre viernes a las 9 de la noche en este mismo lugar en este mismo canal y las manos arriba para los perros señores y señores agradecemos a todos los que nos están viendo agradecemos a todos los que asistieron este domingo de lucha libre Ulpem por lucha libre entre nosotros vamos a escuchar la curita aquí nos esperamos para hacer los calditos güeyes ahí está la amenaza por parte de él curita a ver vamos a ver ya están pidiendo la revancha los gallos revancha 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 vamos haciendo la jugosa una lucha una revancha una revancha una revancha en super libre y sin referi y sin referi ahí está la revancha en super libre y sin referi piden los gallos gallito gallito monten las tres chingaderitas de pollos quieres una revancha en super libre si la gente y toda tu piojosa que viene acá atrás con ustedes lo quiere te vas te vas a enfrentar a lo más chingón de Toluca y a los perros más latos cabrón así que tú tú y tú si los tienen bien puestos aquí nos vemos el más el más vamos a hacerla para el cierre el cierre de este año perros que atropeguen ahí está perros contra gallos para el próximo 15 de septiembre se basaron las bancas hay de todo señores y señores nos vemos en 15 días esto aún no acaba visítenos vengan ya van a estar de vacaciones los chamacos y pues qué mejor que iniciar las vacaciones viendo lucha libre mientras tanto pues ahí vamos a resplandor júnior en contra del gallo tapado que es el que más ha sufrido en manos de este continuador de la leyenda taluqueña ahí lo tiene bueno ya ya lo de este resplandor júnior es de más está sufriendo aún el gallo los dos juniors el hijo y el junior bueno ahí está sufriendo aún no bueno nos están pero dejando sin gallos prácticamente señores y señores aquí estamos dando cerrojazo final a esta función de domingo la última de domingo en el año la próxima será en viernes para cerrar la temporada 2023 y bueno sigue sufriendo ahí el gallo tapado en contra de los perros y ahí ingresó el junior a tratar de detener al otro junior a resplandor y pues bueno ahí van en contra del gallo con ese cinturón que sonó por todo el gimnasio no ya ya vámonos dice resplandor junior ya se van los perros a ver esta es una probadita el próximo viernes 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 15 de diciembre nueve de la noche aquí nos esperamos para partir no la madre cabrones bueno ahí está el reto y la confirmación 15 de diciembre y pues bueno ahí señores y señores pues aquí terminamos con este último domingo de lucha libre de lucha libre entre nosotros nos vemos la próxima que será en viernes cuídense mucho y nos vemos muy pronto no 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 no